Cuando terminamos te quedaste Con la casa y con el carro Y todo lo de valor Luego de las manos me arrancaste Todavía lo más sagrado Para causarme dolor ¿Por qué no los dejas fuera de esto? Muestra algo de sentimiento Y reacciona por favor Ellos son ajenos, este pleito Les genera sufrimiento Tus acciones y rencor Me quitas la vida Si no me dejas de verlos Me muero de pena Porque no puedo tenerlos Sabes que no entiendo ¿Cuál es tu intención? Deja de llevarlos con historias Y mentiras Vas a envenenarlos Si no controlas fuera Sabes bien querida Que tengo razón Sabes que su padre Dios quiere y los ama Con el corazón Ya se te olvidó Que nos quisimos Y que juntos prometimos A ninguno Lástima Y al final Y al final que no nos entendimos Sé que quieres con los niños Tu venganza Con su mar ¿Por qué no los dejas fuera de esto? Muestra algo de sentimiento Y reacciona por favor Ellos son Ellos son Ellos son ajenos A todo esto Les genera sufrimiento Tus acciones Y rencor Me quitas la vida Si no me dejaste verlos Me muero de pena Porque no puedo tenerlos Sabes que no entiendo ¿Cuál es tu intención? Deja de llevarlos Con historias Y mentiras Vas a envenenarlos Si no controlas tu eras Sabes bien querida Que tengo razón Sabes que su padre Los quiere y los ama Con el corazón Sabes que su padre Los quiere y los ama Con el corazón